Lunes, el primer lunes del año y el primer speedrun del año, y arrancamos con Escape from Tarkov, un shooter que está ganando una atracción importante en las turbias carreteras de internet. Y es que hace poco se colocó la cima de popularidad en Twitch dejando atrás al poderosísimo dúo de Fortnite y League of Legends. ¿Pero por qué este juego se volvió tan popular de la nada? La razón es la campaña de Twitch Drops de año nuevo, la cual permite a los espectadores obtener objetos de forma gratuita. Y bueno, volvemos a confirmar que gratis hasta las patadas. También amanecimos con un par de regalitos cortesía de Sony para los miembros de PlayStation Plus. Los juegos son Uncharted The Nature Day Collection y Go Simulator, es decir, las versiones remasterizadas de Uncharted 1, 2 y 3. Y también se suma el Sandbox, que protagoniza un excéntrico grupo de cabras locas con ojos altones. Algo es algo, ¿no? Así no se puede quejar de que no hay variedad en PlayStation Plus. Pero no es la única sorpresa de la que nos enteramos, ya que el equipo verde se vistió de gala y anunció a los cuatro vientos que Grand Theft Auto V llega a Xbox Game Pass, por si no fuera lo suficientemente bueno. Además, los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold tendrán acceso a todo el contenido de Grand Theft Auto Online. Lo curioso del anuncio es que llega a Xbox Game Pass exactamente un día después de que Grand Theft Auto V abandonó PlayStation Now. Ya lo decimos. Y por otro lado, también nos enteramos de dos juegos que dejan el poderosísimo Game Pass. Se trata de Just Cause 3 y Lego City Undercover. Te avisamos de una vez por si tenías ganas de jugarlos, ya que abandonarán el servicio de Game Pass el próximo 15 de enero, así que todavía tienes tiempo para jugar ese juego de Lego. Y cada vez está más cerca el estreno de la ansiada película de Sonic protagonizada por el famoso erizo que se sometió a cirugía plástica. Y te recordamos, no porque estemos ansiosos de verla, más bien porque hace poco se reveló un póster de la película en el cual se puede apreciar a Sonic en su pose clásica con los brazos cruzados. Por obvias razones, esta imagen fue del agrado de muchos fans, quienes elogieron el material promocional. Sin embargo, nada está exento de malas vibras, especialmente de quienes les pareció que no fue suficiente. Warner Bros encendió los deseos de los fans por ver a Shaggy en Scooby-Doo en Mortal Kombat 11. Por si no lo recuerdas, el copiloto de la máquina de misterio se convirtió en todo un mame gracias al final de Dragon Ball Super y los mames del Super Instinto. Y bueno, para arruinarte la noticia, todo esto sucedió el 28 de diciembre, y en el que ya sabemos, muchos graciositos salen a emitir bromas pésimas y de mal gusto. Bien hecho Warner Bros Latino, dice 2019 que le regrese su meme. Ahora nos enteramos sobre el desenlace de la pelea legal entre el gigante corporativo de Nintendo y el pequeño dueño de una tienda de videojuegos. De acuerdo con un reporte, Nintendo llegó a un acuerdo con el dueño de la tienda, el cual le acordó dejar de vender hardware modificado y destruir todo lo relacionado con la venta y distribución de piratería. Y hablando de grandes compañías, nos enteramos de que Sony y Microsoft se siguen midiendo los teraflops para ver quién los tiene más grandes. De acuerdo con la información, el Xbox Series X contará con un procesador capaz de alcanzar los 12 teraflops de rendimiento teórico. Por su parte, se dice que el PlayStation 5 tiene la capacidad de procesar 9.2 teraflops teóricos. En fin, hagan sus apuestas y voten por quién tendrá los flops más grandes, aunque tienen que considerar que ni Microsoft ni Sony han revelado información detallada. La serie de Gerardo el Magia sigue rompiendo Internet. Algunos dicen que es la serie más popular del momento por encima del mugre Baby Yoda. En fin, esto no quiere decir que está libre de pecados, los cuales son del conocimiento de la directora de la serie, quien responde a los que encontraron confuso los saltos temporales que existen en la serie. De acuerdo con la directora, según un orden cronológico estricto, sería aún más confuso, pues no se tendrá la oportunidad de presenciar y desarrollar personajes importantes como Jennifer o Ciri si no están temporadas más avanzadas. ¡Uy! ¡Hace mucho que no teníamos a PUBG en este programa! Y es que en esta ocasión, PUBG da de qué hablar gracias al estreno de la quinta temporada, pero no estará aquí por ese simple hecho, ya que PUBG Corp estrenó un video donde le mete un poco de historia a su Battle Royale. ¡Así es! Dentro de este nuevo material se revela la existencia de dos facciones que compiten por el control de Miramar, lo cual es interesante hasta cierto punto. Y en otro caso de bullying corporativo, nos enteramos que Take-Two puso fin al proyecto de fans para llevar a Red Dead Redemption a PC. A estas alturas, ni deberían sorprendernos que las grandes compañías protejan sus propiedades y terminen con los proyectos de los fans. En fin, el proyecto se trataba de una especie de remasterización para llevar el juego a Xbox 360 y PlayStation 3 a PC. Obviamente al señor Take-Two no le pareció y envió a sus costosos abogados a detener tal amenaza que pone en riesgo a toda la industria de los videojuegos. ¡Listo! Ahora eres experto en oprimir al pequeño, seguir pensando en Shaggy en Mortal Kombat y quejarte de todo en Internet. ¡Listo! ¡Listo!